Hola a todos, hoy vamos a hacer un plato de arroz un plato de arroz que lleva verduras y que es un tipo de arroz así digamos como asiático porque la receta la he versionado, la he adaptado para poderla hacer sin termomix es una receta que viene en la termomix entonces está muy bueno el arroz y por eso quiero compartirla con todos vosotros necesitamos para hacer el arroz asiático necesitaremos bacon, zanahoria rallada, cebolla rallada, arroz bagmati que es este arroz larguito también necesitaremos huevos, un ajo, aceite y sal esos son todos los ingredientes he puesto ya el agua a calentar y está hirviendo ahora lo que voy a hacer va a ser añadir un puñadito de sal pondré un ajo y voy a echar un chorrito de aceite y en este agua hirviendo vamos a cocer el arroz yo lo dejo aquí que vaya cociéndose y mientras tanto lo que vamos a hacer va a ser preparar el bacon el bacon lo vamos a hacer en el microondas yo os enseño, mirad, necesitamos un plato que sea apto para el microondas y pondremos papel de cocina y ahora vamos a poner aquí, tengo seis lonchas pues pondré tres ahora vuelvo a poner otras dos hojas de papel y pongo las otras tres lonchas y vuelvo a poner papel de esta manera lo que haremos será quitar toda la grasa del bacon y nos quedará crujiente pero sin nada de grasa yo ahora lo voy a meter al microondas y lo voy a tener tres minutos a máxima potencia si en tres minutos no se quedase tostadito pues lo pones un poquito más mientras se nos cuece el arroz y se nos hace el bacon en el microondas vamos a sofreír pondré un poquito de aceite en la sartén no mucho, como una cucharadita vamos a sofreír la zanahoria y la cebolla añado un poquito de sal y así empezarán a sudar las verduras ya tenemos la zanahoria y la cebolla muy bien, pues salita la he tenido cinco minutos ahora la voy a sacar aquí la voy a dejar en este bol porque lo que vamos a hacer va a ser los dos huevos que tenía ahí que os he enseñado al principio los he batido no demasiado porque voy a hacer unos huevos revueltos y entonces voy a utilizar esta misma sartén voy a echar un chorrito de aceite muy poquito aquí unas gotitas y en esas gotitas voy a hacer los huevos vale, esto ya está ¿veis? ahí para adentro todo y nada esto ya sabéis haremos un poquito de sal también un poquito de pimienta se me ha olvidado y moveremos bajaré el fuego hasta que esté cuajado vale, esto ya está no lo vamos a hacer más porque se con el calor que hay aquí se termina de hacer si no nos quedarán muy secos mirad, quiero que veáis cómo ha quedado el bacon ¿veis? al hacerlo en el microondas mirad el papel de cocina todo eso es la grasa del bacon que hemos conseguido quitarla y no comerla se queda en el papel ¿vale? entonces voy a dejarlo un poquito que enfríe ¿veis? queda muy tostado y ahora lo que haré será cortarlo en trocitos no muy pequeño que se note ¿veis? imaginaros toda esta grasa si no llegamos a poner el papel no la comeríamos nosotros entonces esta receta es una cosa buena también lo que tiene es esto ¿no? que evitamos quitarle o sea que conseguimos quitarle al bacon y toda esta grasa bueno lo tenemos aquí y ahora lo dejo un momento ahí que enfríe y mirad aquí también tengo el arroz el arroz lo ha tenido 15 minutos no lo tengáis más porque este arroz se cocina enseguida y se queda en su punto y si no lo pasaremos aquí tengo el huevo y ahora enseguida lo montaremos todo y veréis qué plato entonces lo voy a cortar un poco así ni grandes ni pequeños una cosita así el huevo y ahora voy a cortar el bacon bueno el bacon yo creo que como está muy tostado lo mejor es hacerlo con la mano así trocitos para que cuando nos estemos comiendo el arroz pues se note ya tenemos los huevos revueltos picados el bacon también aquí tenemos el sofrito y aquí tenemos el arroz vale voy a retirar el ajo que hemos puesto para darle sabor y ahora lo que voy a hacer para mezclarlo pues lo pongo de nuevo todo aquí por ejemplo en la sartén y así me resultará más fácil mezclar todo vale esto ahí así y ahora voy a añadir el resto de ingredientes huevos y bacon y nada a mezclar y en un momento ya veréis que plato tan bueno de arroz tenéis lo más diferente ¿qué os parece el arrocito? aquí ha quedado estupendo pues está todavía más rico nada voy a probarlo como siempre mmm está súper bueno nada ya sabéis que es muy fácil hacer este arroz seguís las instrucciones de la receta y yo os dejo ya deberes hacer un arroz asiático en casa nos vemos en la próxima receta hasta pronto